Vamos a la Terminal es una campaña liderada por el gobierno de la ciudad para incentivar el uso del principal puerto terrestre de la capital. Igualmente busca desmotivar los paraderos satélites no autorizados que son generadores de desorden e inseguridad al viajero. Y especialmente la acción de cumplimiento va dirigida al cierre de los paraderos de las rutas de cercanía como el Restrepo, Comaral y Acacías. Los paraderos satélites ya están plenamente detectados y la campaña para desestimularlos debe ser integral. Empezando por los viajeros, seguido por los conductores y los propietarios de las empresas. Pero lo importante de esto es que debemos tener una alternativa. ¿Por qué? Porque es que nosotros tomamos una decisión y le abrimos las puertas para que el pirata se lo lleve. Esta labor de erradicar los terminales satélites se está haciendo concertadamente y a conciencia para lograr el objetivo final, destacó el gerente de la terminal. Hemos hecho un trámite para que sea concertada, no llegar de un brochazo a cerrar estos paraderos porque eso obviamente va a producir consecuencias de tipo social. El llamado de atención también es para los conductores de vehículos que toman la decisión equivocada de no ingresar a la terminal. Las empresas que tienen el servicio básico tienen que entrar, deben entrar a la terminal en tránsito y no lo están haciendo y esto nos están evadiendo la tasa de uso. Lo que respecta a la terminal y ya se le ha hecho el requerimiento a las empresas, pero no ha habido la suficiente atención. Y ante esta situación la hemos puesto en conocimiento a la superintendencia que es el órgano de vigilancia y control. De esta forma la gerencia de la terminal de transporte viene haciendo frente a la proliferación de vehículos informales y formales que quieren crear el caos en el transporte organizado de la ciudad.